¿Qué es el álgebra de derivadas? Dedicamos esta lección a ver un poco de álgebra de derivadas que nos permitirá derivar funciones un poco más complicadas que las que hemos visto hasta ahora. Para ello, supongamos que tenemos dos funciones, f y g, que están definidas en el mismo dominio y son derivables en todo el dominio. Se verifican las siguientes propiedades. Si tenemos la suma de estas dos funciones y las dos funciones son derivables en d, su suma también es derivable en todo d. Además, se verifica que la derivada de la suma, f más g', va a ser igual a la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Sabemos que si tenemos aquí un más de forma análoga se verificaría con menos. Otra propiedad es que si las dos funciones son derivables en d, el producto de ambas será también derivable en d y además se verifica que la derivada del producto para cualquier punto del dominio va a ser derivada del primero por el segundo sin derivar, más la función primera por la derivada de la segunda. También, si f y g son derivables en d y si suponemos además que g es distinta de cero en cualquier punto del dominio, se prueba que la derivada del cociente es igual a la fórmula f', la derivada del numerador sería por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado. Esto para cualquier punto del dominio d. Veamos, observamos que aquí tenemos g de x en el denominador, por eso hemos exigido que la función del denominador sea distinta de cero en todo punto del dominio. Otra propiedad que se verifica es que si tenemos una constante alfa por una función f, que es derivable en d, la derivada de la constante por la función es simplemente la misma constante por la derivada de la función. Y para terminar, una propiedad muy importante es la regla de la cadena, que es la que usaremos a partir de ahora. Si f es una función derivable en un punto a y g es derivable en f de a, o sea, en la imagen del punto por medio de f, tendríamos que la composición de las dos funciones, que sabemos que es igual a g de f de x, es derivable en el punto inicial. Y además se verifica que la derivada de la composición es la derivada de g en el punto f por f' de a, porque sabemos que tendríamos f iría a g y aquí aplicaríamos f de a. Veamos algunas fórmulas que se obtienen a partir de todo lo que hemos visto, de estas propiedades de esta álgebra que hemos visto anteriormente. Sería, en realidad, es la aplicación, básicamente la aplicación de la regla de la cadena en todas las derivadas que hemos visto antes para x. Por ejemplo, vimos que si teníamos la función f de x igual a x elevado a n, su derivada era n por x elevado a n menos 1. Si ahora consideramos una función u, que es una función de x, cuando tengamos f de x igual a esta función u elevado a n, su derivada será aplicando la regla de la cadena la misma derivada que teníamos antes, el exponente por la base elevada a 1 menos, pero multiplicado por h' de x, que sería u'. De forma análoga, todas las demás propiedades. Si f de x es a por una función u de x, su derivada es simplemente la constante por la derivada de la función. Si tenemos el logaritmo en base a de u, de forma análoga, sería 1 partido por u por el logaritmo en base a de e, por u', que podemos ponerla simplemente así. Si tenemos f de x elevado a u, hemos visto antes que su derivada era ella misma. En este caso, como aplicamos la regla de la cadena, tendríamos e elevado a u por u'. De forma análoga, si f de x es a elevado a u, tendríamos f' de x, sería a elevado a u por u' por el logaritmo de a. En realidad vemos que todas las fórmulas se repiten, pero añadiendo siempre la multiplicación por la función que representa u. Por ejemplo, la derivada del seno es el coseno por la derivada u', la derivada del coseno era menos el seno por la derivada u', la derivada en la tangente, u' partido por el coseno cuadrado, el arco seno vendría dado de esta forma, el arco tangente, u' partido por uno más u cuadrado, y la cotangente menos u' partido por el seno cuadrado. Habría más fórmulas, pero creo que con estas es suficiente. Por último, recalcar esta derivada, porque si tenemos una función cuya base es una función de x y cuyo exponente también es una función de x, la derivada aparece como la composición, si observamos, de una potencia, y una potencia, que sería esta, y una exponencial. Tendríamos que la derivada de x sería, primero, si lo derivamos como potencia, sería el exponente por la base elevado a uno menos, por la derivada de la base, más, y ahora si lo derivamos como una exponencial, sería ella misma por la derivada del exponente por el logaritmo neperiano de la base. Obviamente, todas estas fórmulas tienen demostración que se haría siempre aplicando la definición de derivada que hemos visto anteriormente. Veamos para terminar esta lección un poco de ejemplos. Por ejemplo, si tenemos esta función, f de x igual a 3x más 2 a la cuarta, siempre lo primero que tenemos que hacer es identificarla en nuestra tabla de derivadas. Tenemos aquí, tenemos una constante por una función que es x más 2 elevado a 4. Esto sería u y esto sería a. ¿Cuál era la derivada? La derivada era, cuando teníamos una constante por una función, era la misma constante por la derivada de la función. Y ahora, si queremos derivar esta potencia, ¿cuál era la derivada de la potencia? La derivada de la potencia era el exponente, 4, por la base elevado a 1 menos, que 4 menos 1 sería 3, por la derivada de x más 2. Pero la derivada de x más 2, aplicando que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y que la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0, nos quedaría al final que la derivada es 3 por 4, son 12, x más 2 elevado al cubo. Esto es 1, 1. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el logaritmo de 2x cuadrado más 1. En este caso, tenemos un logaritmo neperiano y esta sería u. Esta sería nuestra u. ¿Cuánto era? Primero, ¿qué función es? Tenemos que la función que vamos a derivar es un logaritmo en base de u, 2x cuadrado más 1. ¿Cuál era la derivada del logaritmo? La derivada de un logaritmo era 1 partido por la misma función por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? En este caso, la derivada de 2x cuadrado más 1 tenemos una suma de dos funciones, la derivada de 1 sabemos que es 0 y la derivada de 2x cuadrado será la constante 2 por la derivada de x cuadrado que es 2 por x. Por tanto, al final tendríamos 4x partido por 2x cuadrado más 1. Veamos para terminar otro ejemplo. Por ejemplo, este, f de x igual a e elevado al seno de x. ¿De qué tipo es esta función? Tenemos una exponencial elevado al seno de x que esto sería nuestra función u. ¿Cuánto era la derivada de una exponencial? La derivada de una exponencial era ella misma por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente? La derivada del seno es el coseno. Por tanto, esta sería nuestra derivada. Y con esto vemos cómo se puede ir aplicando a partir del álgebra de derivadas sin las fórmulas que hemos visto la derivada de funciones más complejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!